Bueno, ya estoy seguido en un nuevo vídeo de Dragon Ball FighterZ. Han sacado ya, bueno, ha sacado ya, o ha salido, el nuevo DLC de Goku de GT, o Kit Goku, lo queráis llamar, Kit Goku GT o lo que sea. Ya hice un vídeo en el training, mirándole algunas cosillas, pero bueno, hoy lo vamos a probar un poco aquí en combate, como lo hacemos siempre en el modo arcade. Pero bueno, también ha habido novedades con esta actualización que la verdad es que me ha sorprendido. Hay cosas buenas y cosas malas, pero bueno, en el arcade quiero decir, por lo menos. Vamos a llevarle de primero, no sé qué puesto tendrá, pero pinta de que va a ser primero o segundo. Incluso de tercero, a lo mejor podría servir por lo de la Genkidama, el doble super y eso, que puede hacer él solo. Pero bueno, yo creo que primero o segundo, porque además tiene bastante daño si pilla al otro. Lo único, lo de abrirle al enemigo, tiene creo que algunas pirulas con lo del bastón, pero bueno, como es muy pronto para saber esto, pues bueno. Vamos a ir con la dupla de Bardock y Goku y no nos complicamos la vida, ¿vale? Está el, bueno, skin iba a decir, pero no es una skin, es un cambio de color, que bueno, se le parece al Goku original, ¿no? de Dragon Ball. Pero bueno, vamos a llegar como siempre a las ropas originales, que me gustan. Y es esto lo que ha cambiado. En el que han puesto tres nuevos modos, que yo sepa, no creo que haya más, por lo menos no he desbloqueado más, los he visto así. Los modos aleatorios, que esto es una cosa que yo quería, por lo menos para jugar con personajes nuevos, porque en estos modos siempre jugamos con los mismos personajes, porque ya están establecidos en los escenarios que hay, en las líneas que hay de cada escenario y eso siempre luchas contra los mismos. Aquí en los modos aleatorios te puede tocar cualquiera y eso quiere decir que también te pueden tocar los los de los DLCs, así que puede estar bien. Bueno, puede estar bien, no, está bien y está mejor en ese aspecto. Lo malo es que, bueno, pues como siempre, no es elegido por la IA y no van a hacer equipos hechos a medida. Tampoco han cambiado la IA en combate, o sea, que quiere decir que no es difícil. Sigue teniendo los mismos patrones. Si tienen, bueno, creo que se defienden igual y todo eso, o sea, en eso no han cambiado. Tiran super cuando tienen que tirarlo y eso, pero lo bueno es que ahora no ganan tanta barra como lo ganaban aquí, en el este, en el difícil. Y al no ganar tanta barra, pues hay menos spam del level 3 y eso. También han cambiado una cosa que me ha gustado, que es que aquí el daño es el daño que quitas en combate real. Aquí en el este, en el modo este, pues en arcade, pues a medida que vaya, que vas subiendo, pues le vas quitando menos al enemigo y el enemigo pues te va quitando más. Tanto que de un super, a lo mejor en, bueno, un super de level 3, no, pero un super de level 5 en los últimos escenarios, te quitan toda la vida de un personaje. Aquí no, aquí quitan de forma igual, vamos, lo que aquí tiene que quitar y eso me mola. Y poco más, yo creo que vamos comentando, ¿vale? Porque me voy aquí enrollando. Y veis, aquí sale todo aleatorio. Mira, veis, por ejemplo, aquí nos ha atacado Vegetto, que nunca nos, bueno, Bellito, que nunca nos había tocado. Bueno, nunca nos había tocado, no, nunca habíamos jugado con él porque en el modo que jugábamos antes, pues no. Tiene cosas buenas y cosas malas. La cosa mala es que nunca vamos a poder perder, yo creo. Porque antes nos quitaba mucha vida, con los level 3 y ahora no nos quitan tanta, entonces... Ay, me callo en la intro, ¿no? Para verla y eso. Mirad, el personaje está chulo. Suena pena lo del Super Saiyan 4, que no sea un install, pero bueno. A ver, luego seguimos hablando que... No, 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 no. Bueno, aquí ya quitamos el daño normal, así que matamos con los Super y eso. Y podemos calcular mejor, porque antes era imposible. Vale, vale, vale. Se ha quedado parado el cabrón. La máquina, hostia. Vale, vale. Se ha quedado parado la máquina. Lo que hace cargando, eh? está cargando ahí la mula esta de la Miki ahí lo he hecho tarde igualmente creo que había mucha distancia para el knockdown este que le da no sé si entraría y el dragón se enrope que al principio se creía que iba a ser un dramático pero no es el outro pues eso también hay cosas buenas y cosas malas las cosas malas que nunca nos van a poder ganar la máquina en este modo aleatorio porque no porque no nosotros vamos a mantener siempre la regla esta de de que no hacemos 2h vale a los superdaces del enemigo y no hacemos 2h en general para no castigar tanto al enemigo y tampoco abusamos de de eso de no soy del 2h estaba diciendo tampoco abusamos de superdaces como siempre vale como lo hacíamos antes pero igualmente es bastante fácil que me da un poco igual vale porque han cambiado esto y ahora es el daño es así pero bueno ya habéis visto cómo se han defendido los personajes la y así estando igual es imposible que perdamos pero bueno no estamos aquí para perder estamos para jugar con los personajes para probar el personaje y si nos dejan en probar el personaje pues pues ese es el cometido de estos vídeos vale entonces que perdamos o no pues me da un poco igual bueno también una de las cosas que está bien es que podemos ver un poco el daño que tiene el personaje porque antes en el modo arcade antes no sabíamos una vez lo podemos intuir pero pero no sabía realmente luego lo que quita a un personaje aquí sí los combates supongo que serán más rápidos la quitar bastante una interacción nueva con trunks a bueno también que yo sepa no tiene dramatic finish ni intros especiales por eso aparte también que no tienen que estarán esperando a qué entres un topaxi nace o no ¡Suscríbete! 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 Ahí está, podemos hacer doble level 3 doble level 2 este personaje por sí solo saca bastante daño con un asís, ¿no? sin gastar barra con un asís lo puedo hacer también solo gastando bunny, pero bueno ¡Suscríbete! 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 Pero también lo malo de esto es que no vamos a ver al SS4 porque al menos que lo hagamos muy mal no nos van a matar ningún personaje ¡suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Hasta laulas! ¡Suscríbete! ¡Puedo adepa the open, to the EU! ¡Suscríbete! 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 La verdad es que viéndolo, macho, es una pena lo de SS4 pero tío, es que el personaje está bastante currado en movimientos y todo pero bueno, sí, es una pena lo de Super Saiyan 4 aparte de que sólo vamos a tener un personaje cada cierto tiempo que eso también es otra cosa mira, nos toca otro Goku de éstos y sobre el personaje, si es bueno o no, es bueno, obviamente lo único que falta es ver si vale para ser competitivo porque si hay otro mejor que él, pues van a escoger a lo mejor pero bueno, por lo menos es bueno y ahí mola jugarlo y eso o también es pronto para ver lo que tiene, las pirulas que tiene y los trucos que tiene no sé, hostia tiene frase para jugar mola, mola sí ah 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 ¡Ey! ¡Vamos! ¡Ey! ¡Vamos! ¡Nale, Mataba! ¡Ah, ya había visto la manera de nuevo! ¡No! 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 Este sí, me gusta Super Saiyan 3. pero de nuestra parte no sé si vamos a ver aquí es que ahora si matamos tío con 3 super que antes no tomamos nada me he confundido de asist, pero estaba muerto ya esto él los tenía cambiados, he tirado el de Goku en vez de el de bardo vamos al siguiente, creo que vamos más rápido al quitar ya bastante más vida por ejemplo aquí nos ha tocado Kule, que es uno de los DLCs, así que bien bien quiere tocar cualquiera ¡Suscríbete al canal! 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 van a pillar al cabrón cuando va a tirar el chame a 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